No te creo. Nunca me entro. Que no, que no te creo. Sí, es verdad, los quería para ti. Pero si no me conoces. Sí, bueno, creo que te conozco. ¿Ah, sí? ¿De qué? Te he visto. ¿Solo por ver a una persona ya la conoces? Claro. Llevas poco tiempo viviendo en Madrid y no te gusta, ¿no? Vienes de una ciudad más pequeña, el norte. Estamos en invierno y llevas poca ropa. Es que no tengo otra. Por las mañanas te molesta cualquier sonido, por pequeño que sea. Pero por las noches te encanta que te rueden todo tipo de ruidos. Tú misma eres puro ruido que sonríe hasta estar segurada. No andas muy bien de pelas. Bueno, y lo más importante, cuando alguien te entra por el buen ojo, vas a muerte con él. Pues me tengo que ir a currar. ¿Trabajas? ¿Qué remedio? Soy ingeniero técnico de hamburguesas en el planeta. ¿Ahora? ¿Tú no trabajas? No. ¿Y qué haces todo el día? Aprovecho el tiempo, cosa que no sabe hacer mucha gente. ¿Repartiendo papelitos en el metro? No, es la primera vez que lo hago. Ya, o sea que soy tu primera víctima, ¿no? Y con suerte la última. Y si no es indiscreción, ¿de qué vives? ¿Del aire? Y de agua. Estos son peomas, no son huevos. Es J.C. James, otra versión más. ¿Tú sabes quién es? J.C. James, J.C. James, J.C. James, J.C. James, J.C. James, J.C. James. Apura lo que viene lento, apura lo que viene rauro, que esto va suave. La cumbre y el genio llaman a tu casa y te mira, te dice. El tiempo se pasa, cóngelo, cómalo, tómalo, de momentos. Una infinidad de posibilidades, tu vida tan solo es tuya y nada más. El agua de este refugio, tú ya lo sabes, cuando el espacio llena sufrir. El agua de este refugio, te dice. ¿When are you coming back home? I really miss you, friend, yeah Missing you every day Are you coming home to stay? Cause I love you, friend, yeah Oh yeah, yeah, yeah Los ejércitos de almohadas se han liberado Se han liberado Armarse al calor de la lumbre Que todo lo tizna Graciosa a sus graciosas Van contaminándolo Para mí Que yo me ahogo Hasta con el aire más puro Se han levantado Van tiznando el aire Mi espejo hoy Se revela Me clavo una punzada Una punzada Las costillas Las costillas Son como cada patada que recibo Como golpes de gracia Como golpes de gracia Destruyen la conciencia La conciencia Mi espejo Se lo llevo a todo Suelo de madera Todo lo de chuba Se mofa en mi cara Se mofa en mi cara Se dispersa Se dispersa Me cubren los ojos Una maldáspera Una maldáspera Que no me deja jugar Que no me deja usar Ni amar Gozar Jugar Osar Ni amar No me deja jugar 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 Alzo mi mirada al cielo Pero solo veo Las estrellas Y la neutralidad Que asesinan Mis pejores Mis pejores Mis pejores Mis pejores Mis pejores Mis pejores Gracias.